Música Padre, nos puede comentar cuántos niños ustedes esperaban para esta actividad o cuántos niños tenemos aquí aproximadamente? Bueno, para nosotros teníamos un cálculo de 10.000 niños, pero viendo la cantidad de niños, estamos viendo que estarán unos 8.000 a 9.000 niños. Con esa expectativa nos alegra bastante por ver bastantes niños de las distintas parroquias que han venido y que vienen a animar también al pueblo, a la parroquia de Patsum. ¿Desde hace cuántos años vienen haciendo ustedes esta actividad y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin con los niños? Bueno, ya tal vez ya unos 8 o 9 años que ya se está realizando esta jornada. Pero sí con la expectativa de ayudar a los niños a tener conciencia desde temprana edad a un Dios, un Dios que vive, un Dios que ha resucitado, un Dios que está atento a nosotros. En este año de la misericordia nos anima también a ayudar a los niños que tengan ese rostro de la misericordia también con los demás. Entonces eso sería y me alegro bastante por habernos recibido. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Eric Tepaz. ¿Y el tuyo? Mi nombre es Joana Katinak. ¿Algún mensaje para los niños de la infancia, de todo el mundo que quieras dejar? Sí, que sigan de lo mejor. ¿Algún mensaje para los niños que les quieras dejar que están viendo aquí a muchos niños? ¿Algún mensaje que les quieras dar? Sí, claro. Quiero decirles que sigan esforzándose y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, echándole ganas en la infancia y tratar de no faltar en las clases. Y solo eso y que den un buen ejemplo para las otras farroquias y es lo único que quiero decir. Muchas gracias. ¿De dónde vienen ustedes? Santa Catarina y Xtobacán. ¿Cuántos niños traen ustedes aproximadamente del lugar de donde vienen? Casi como 150 niños con toda la infancia. ¿Desde qué hora salieron ustedes allá y cuánto tiempo fue el recorrido para llegar aquí a Pazú? A nosotros caminamos como cinco horas, creo, como a las cuatro de la mañana. Venimos ahí, a las tres de la mañana estamos listos ya, a las cuatro arrancamos, todos venimos. Entonces venimos allá cerca de Xela, de la parrugia de Santa Catarina. Entonces por eso los padres de familia también todos vinieron a acompañar a sus hijos. Porque ustedes saben que tal vez se pasa a nuestros niños. Por eso el tiempo de hoy, por lo menos de consecuencia, por eso vinieron todos los padres de familia. Entonces estamos satisfechos, ninguno es obligado, sino que venimos tranquilamente, pues con voluntad. Pues vinieron a ver la actividad que van a realizar aquí, principalmente la Santa Misa. Cuéntenos cuál fue la organización de ustedes para sacar esta actividad, porque bien sabemos que es una actividad a nivel diosesana y que fue bastante grande. Muy bien, buenas tardes. Pues sí, es una actividad que llevó meses para poder organizarlo. Trabajamos conjuntamente con la acción y la renovación y grupos que pertenecen a nuestra Iglesia Católica para poder organizarnos de una mejor manera para la distribución de este gran evento, ¿verdad? Que se realiza cada año en el tercer domingo de julio. Y pues este año fue en nuestra sede de Pazunchi Maltenango. Entonces estamos muy contentos, muy agradecidos. Nosotros trabajamos en unión, por supuesto, de meses. Hemos recaudado los fondos económicos, que es lo más importante para sacar abasto esta actividad. Y pues sí, estamos muy contentos porque el apoyo estuvo siempre de parte de los dos movimientos, tanto de la acción católica como el de la renovación católica. ¿Cuál fue su experiencia vivida teniendo ya el críptico acá con los niños? ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizaron para que los niños participaran? Bueno, las actividades que realizamos con nuestra insignia, que es el tríptico, fue más que todo de mucha alegría que fuimos recorriendo todo lo que es Pazunchi Maltenango, reanimar a los niños que están quizás desanimados y todo eso, ¿verdad? Esa es la actividad que se hizo durante aproximadamente como siete a ocho meses, el trabajo que se hizo con el recorrido a las comunidades. Bueno, entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes.